Tener en casa hijos deportistas da muchísimas alegrías, pero para ser sincera, también da muchísimo trabajo. Y es que no consigo que el cesto de la ropa sucia se quede vacío y el olor horroroso. Menos mal que he dado con el producto adecuado. Además de limpiar en profundidad los tejidos, elimina los olores totalmente y deja las toallas súper esponjosas. Ah, y no os preocupéis por estos colores tan fuertes, porque los deja como nuevos. Y es que dentro de su formulación combina el amoníaco con los tensoactivos, que hace que potencia esa limpieza y la elimina totalmente. Ah, y no os preocupéis por el olor a amoníaco, porque se le ha añadido una esencia de flores. Ahora echamos el producto en el cajetín y también lo podríamos poner directamente en el tambor. Y ahora ya solo nos queda esperar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien ha quedado la ropa! ¡Qué bueno el olor a limpio! Y además las toallas súper esponjosas. Está claro que con hijos deportistas necesitamos un producto campeón. Y yo ya lo tengo.